Nivel 10. Clase 44. Conferencia en California. Parte final. Nivel 10. Clase 44. Conferencia en California. Nivel 10. Clase 44. Conferencia en California. Nivel 10. Clase 44. Conferencia en California. Nivel 11. Clase 44. Conferencia en California. Nivel 11. Clase 44. Conferencia en California. personas, son hijos de Dios, han sido perdonados, salen de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús, fuera de ahí, salen todos, no se pueden encarar, aunque quieran que hacen no pueden quedarse, la palabra que los puede y se la conocen, las manos en el pecho, pecho, seno, las mujeres, ok, porque no soy de todo demonio, que causa problemas del corazón, problemas de los pulmones, presión alta, palpitaciones, crecimiento del corazón, articularosis, cáncer, tumores, quistes, hemisema, problemas con la respiración, problemas en la sangre y cualquier problema en los pechos, salen de estas personas inmediatamente en el nombre de Jesús, fuera de ahí, desocupen, desocupen totalmente en el nombre de Jesús, no es permitido porque Jesús llevó toda una cruz que ustedes no pueden quedarse ahí, fuera de ahí en el nombre de Jesucristo, las manos en el estómago e intestinos abajo, ahora es una parte de ese objeto, por favor, ordenamos oír en el nombre de Jesús, todo ese espíritu que causa mala función del hígado, mala función del vaso, páncreas, sistema linfático, vejiga, riñones, uretres, intestinos, colon, estómago, órganos reproductivos, espíritu que creen causar cáncer aquí, hemorroides, diverticulitis, impotencia, esterilidad y cualquier problema relacionado en esa área, salen de ahí todos demonios en el nombre de Jesucristo, y todos también demonios de pisería, salen de ahí en el nombre de Jesús, fuera de todos, no se cae ningún demonio en estas personas, todas estas mujeres que dan son descriptos, Jesús la perdonó, salen de ahí inmediatamente en el nombre de Jesucristo, pónganse las manos ahí en todas partes, aunque no le duela, colóquensela, necesitamos que quede ahí, de pronto hay un demonio escondido ahí, y estén trabajando, y después más tarde usted le va a hacer enfermedades, y eran ellos, hay que sacarlos ahora en el nombre de Jesucristo, ustedes van a ser libres aquí para que sirvan a esta iglesia, a Cristo, porque no son libres, en el nombre de Jesús, todo demonios que causan, irritación de los pies, calambres, espacios musculares, dolores, artritis, parálisis, derrame en la articulación de la rodilla, válises, problemas de circulación en la pérdida y arterias, demonios que causan uñas encarnadas, hongos, verrujas, perplanos, juanetes, hinchación de pies o tobillo, y cualquier problema en los brazos, pie en la rodilla, tobillo, pies, cualquier forma, salen de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús, fuera de Jesucristo, totalmente en el nombre de Jesús, fuera totalmente, no se queda ningún demonio ahí, no tiene ningún derecho legal, además sale el tonto demonio que causa cáncer, fuera, cáncer fuera, lupus, fuera, enfermedades cardiovasculares, fuera, enfermedades que causan que afectan resistencia a las infecciones, como sida, leucemia, anemia, linfoma, todo demonio que esté en esta persona, en la cabeza, cuerpo, en cualquier parte, se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús, fuera de ahí, no tiene ningún derecho legal, no tiene ningún permiso legal, ningún demonio en estos hijos de Dios, salen de ahí totalmente en el nombre de Jesús, suelten las finanzas, suelten todo, orgullo, te vas inmediatamente, cualquier demonio se va y mete a esta persona, no son su hijo de Dios, un terminador, fuera de ahí, todo y no dan de brujería, en el nombre de Jesús, Cristo, escucha mi demonio de brujería, en el nombre de Jesús, cancelo, cancelo de todos los conjuros, los rezos, palabras de maldición que estas personas le han hecho, en el nombre de Jesús, cancelo toda la brujería, todas, de que el nombre de Jesús, rompo, destruyo, todos los muñecos, fotos, le saco las agujas al pie, los entierro, todo se lo destruyo en el nombre de Jesucristo, si estas personas le colocaron brujería con comida, bebida, todo lo destruyo, todas esas comidas las destruyo en el nombre de Jesús, cancelo, todos esos conjuros que hicieron ahí en el nombre de Jesucristo, todos los pactos que han destruido en el nombre de Jesucristo, ningún demonio se puede que haya, tiene 15 esta persona, fuera, desocupen a tu hijo de Dios, inmediatamente en el nombre de Jesús, fuera, fuera, no tienen ningún derecho legal, no tienen ningún permiso legal en absoluto, desocupen totalmente a estas personas que están aquí, y también a sus familiares, y también a este local, en el nombre de Jesús, fuera de aquí, totalmente, totalmente, Señor, te pido perdón, Señor, por cualquier pecado que hayan cometido en iglesia, Señor, sea inmoral, cualquier pecado, te pido que nos perdone, Dios mío, reconocemos que a veces cometemos un pecado, hasta dentro de la iglesia, Señor, te pedimos, Señor, Dios mío, que nos perdone, Padre, en el nombre de Jesús, Dios santo, Israel, y sana y diga esa, Señor, gracias a los perdonados a mi Dios santo, Israel, así que demonios que están por esos pecados que hayan cometido en iglesia, se van de aquí, inmediatamente en el nombre de Jesucristo, ya Dios perdonó, no se puede que haya ningún demonio en este cuarto, ni en la sala, ni en la parte de esto aquí, ni en las personas que están aquí, se van totalmente, fuera de aquí, en el nombre de Jesús, para dentro, lo mismo, totalmente, fuera de aquí, no puede que haya ningún demonio en esta persona que está aquí, ni en los aires, en absoluto, aquí esto está bajo bendición de mi Señor de Jesucristo, ya Jesús pagó con la sangre de Él, así que todo el testimonio se va de aquí, inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Repita ahora, gracias Jesús, por habernos liberado. Amén. Un abrazo a Cristo, hermano. Créalo, créalo, que la vida de usted no va a ser igual a lo que fue ayer anteriores. Amén. Para los que creyeron y hicieron esto, ¿ok? Amén. Usted no hizo nada, pero usted no es obedece, un rebelde, usted no va a hacer nada. Amén. Usted, usted, es una broma de usted, pero usted hizo eso, reciba a la ministra de parte de Dios. Usted es parte de Dios, quiere sanar a esta iglesia, la casa Hernández la sanó prácticamente ya, esta iglesia va a ser diferente, esta iglesia va a ser aquí luz, luz, aquí en esta ciudad, en este pueblo, Ramona, y ustedes van a ser testigos de esto, testigos vivos, del testimonio, del poder de Dios, del amor de Dios con cada uno de ustedes. Usted no va a ser personas totalmente iguales a lo que antes eran, a la gloria de Dios, porque ustedes han conocido la palabra, han conocido ciertas cosas que ninguna gente no conoce. Bien, si hay personas acá en la que tienen, como mañana ya no voy a tener tiempo para administrar a la gente, pero si hay alguno que quiere dar una administración, es pésala acá, porque siente que todavía le queda algo, pasa aquí adelante por frente, por favor. Voy a extender un poquito más en esta área, quiero que ustedes queden bien, bien, al menos a hacer todo mi parte para que queden bien a la gloria de Jesucristo. Así que si alguien necesita más, una administración más profunda en este momento, voy a pasar acá para seguir metrando. Si hay alguien más. Yo sé que hay muchos que hagan sanos, nunca de menos se fueron, eso lo sé, hoy web, diario. ¿Qué más? A la gloria de Jesucristo. Amén, aleluya. Porque no vayan a la página de internet, que hay miles de gente que han sido sanadas y liberadas ahí, por todo lado hay bendición de parte de Jesucristo. Santo, aleluya. Así que si ustedes, ah, antes de decir, hay una hoja, que el pastor latino ya, es cómo mantener la liberación, porque usted es libre, pues hay una cosa que usted debe hacer ahora, como memorizar ciertos versículos límicos que yo lo hago. Yo tengo, lo que yo digo a ustedes, yo lo practico diario, ¿ok? Yo todo lo digo a la autoliberación, y yo por un ratito paro entrando demonios, ¿ok? Porque ellos están pendientes. Entonces, lo que yo hago, yo lo tengo en una hoja, y se lo va a dejar a usted, y ya se lo deja el pastor, para que usted también le saquen copia y lo tengan. Para que ustedes practiquen todo lo que está ahí. Y puedan, a usted con la autoridad parte de ellos, ustedes mandarse libre. Miren, cuando digan temor, usted dice, temor, temor, porque ahí lo dicen, te va a hacer el nombre de Jesucristo. Cualquier expresión, te va a hacer el nombre de Jesucristo. Memorizar el Salmo, memorizar el Salmo 21, que es clave, el Salmo 21 es clave, cuando digan los ataques, usted es el Salmo 21, y ese es poderoso, en el nombre de Jesús, y todo se va a ir. Entonces, hay unas cosas que ustedes van a hacer, ahí, como también dejar malas amistades, desechen lo que no les sirve, lo que ustedes no lo van a tratar al chabajo, desechenlo, busquen gente que ustedes pueden subirlo, subirlo, o sea, pero si hay gente malas amistades, ponen de raíz el teléfono, todo ahí, y si usted va a hablarle a esas personas, le va a hablarle para evangelizarlo, para hablarle de Cristo, pero no para convivir con lo que ellos hacen, porque eso es, a usted le caerá el pecado ahí, y están demonios, tienen que cuidarse. Ustedes fueron libres ahora, pero hay que cuidarse. Entonces, ahí también nos vamos a ir, me hubiera gustado explicarle bien a esa obra, pero es, yo sabía el factor, ahí es donde ustedes van a aprender a cancelar brujerías muy comunes, por envidio de estas brujerías, tranquilamente, y si usted se descuida, esa brujería le entra. Entonces, ahí también explico esa brujería, cómo romper la brujería, cómo decir, cómo ustedes, con el bien pensamiento en la mente, cómo derrotarlos, también tengo esa parte, en la hoja que le entregué, que el pastor la tiene. Cerro de un ciclo bíblico, comenzamos en el 21, que es poderoso, a mí me sirvió bastante, y me ha salido bastante, el 21, incluido cuando antes era en el mundo, yo tuve, déjame decirle, que yo aquí estoy, no porque quise estar, Dios me puso en esta área, y yo antes de ser cristiano, incluso durante cristiano, yo tuve muchos ataques demoníacos, muchos ataques demoníacos, yo era persona que me acostaba, y mi cuerpo volaba, pues yo volaba, mi cuerpo se quedaba, y yo salía de mi cuerpo. Yo me acostaba y enseguida, me acostaba y se sentía acá al lado, se sentaba, se acostaba al día al lado, tío, yo tuve muchos ataques demoníacos, ¿no? ¿No? cosa que yo vi, yo tuve muchos experiencias, para mí que me puso en este ministerio, no porque así, así llegué así, no, yo antes de ser cristiano, yo era, no era mundano, yo tuve muchos ataques demoníacos, pero bravo, bastante, y cuando fui cristiano, también siguieron esos ataques, me acostumbré, me acostumbré, yo sentía así que alguien se acostaba al lado mío, y sentía acá la cama hace un día, y me acostaba y ahí se salía, y a veces me acostaba, yo antes hacía muchas pesas y náceas, ahora antes ya no hago menos, y yo, yo decía, me quedaba paralizado, me acostaba y me paralizaba, no me podía mover, me podía mover, me acostaba y me estaba paralizado, yo tuve muchos demonios, muchas brujerías, tuve muchas cosas de esas, pero digo con autoridad, y yo me entreno a mi gestaria, con el propio experiencia, con el propio sufrimiento, porque nadie me encontrababa a ayudar, la gente le comentaba, la gente ya, porque no creen eso, pero sé que hay muchas cosas de esas, entonces yo se tenía que hacer así, yo también, y cuando entré, aquí tenemos, sigo eso, sigo eso, pero el sábado 21 me ayudó mucho, yo a pesar que no estaba de Dios, yo me pensaba el sábado 21, yo la única forma, de yo regresar a mi cuerpo, escuchen bien ustedes hermano, no sé si usted le ha pasado de eso, la única forma de yo regresar a mi cuerpo, era como decía el sábado 21, de memoria, yo iba en el aire, en el aire, ok, mi cuerpo, yo, mi cuerpo estaba ahí, yo salía de mi cuerpo, yo volaba, yo un día dije, voy a ver, hasta donde voy a llegar yo, como yo sabía, cuando estamos los veintiuno, que estaba en la fuerza conseguida, yo dije, voy a ver, hasta donde voy a llegar yo, me acuesto, y ahí se queda salido de mi cuerpo, a volar, y pasaba la estrella, pasaba la estrella, 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 yo la lejos, me dio un mire, y dije, no, estoy muy lejos, me regreso, salgo los veintiuno, el que voy a ir, la fuerza conseguida, por eso, la palabra de Dios, tiene que poder, y eso, que me ayudó mucho, estaba con veintiuno, aprendí mucho versículo bíblico, y estos están aquí, ok, están aquí, no crean que yo he visto, porque, no crean, y tú has sido este ataque, demoníaco guerraco, fuerte, fuerte, pero yo sigo, para adelante, y con la palabra, con la palabra, se someten, se someten, pero todo está alerta, así que ustedes también, en alerta, muchos se liberaron, sábado, pero en alerta, y este es de bendición, el patrón, ¿te acuerdas? Ustedes en la obra, estamos para que la entregue, a la persona, que desee, también la voz, tiene recomendaciones, en esa obra, tomar por hábito, de obrar constantemente, escuchar música cristiana, también implico eso, estudiar la palabra, estudiar la palabra, por favor, estudiar la palabra, si no sabe la palabra, escúchela, oye, hay muchas en internet, hay muchas en CV, hay muchas formas, estudiar la palabra, pero escucha, dedique en el tiempo, la palabra de Dios, otra forma, que yo te recomiendo, en ese papel, que tiene el pastor ahí, es convivir con los hermanos, hacer el recibimiento, de una iglesia, con el suministro, de un miembro de la iglesia, sirva en la iglesia, no solamente de nada de recibir, vengan a servir a la iglesia, recomiendo, llegar a las amigas sanitarias, tener amigas sanas, y si caemos y pecamos, primeramente, confesarse el pecado, si caemos y pecamos, confesarse el pecado del Señor, y le perdonan a Él, en el nombre de Jesús, y el tal demonio, que posiblemente, entró ya en usted, que no se olviden, de ese último que, no se olviden, de último que, si le perdonan a Dios, confesar el pecado, y ustedes echan el demonio, que posiblemente, entró en usted, que es lo más seguro, que entró, porque están pendientes, y más, somos cristianos, y si ustedes, me traen un rogería, ya reclamó, el punto de ser rogería, pero yo quiero decir, muchas cosas, bueno, en mi página, te tengo información, hay muchas informaciones, les recomiendo, que vayan para acá, aprendan, si usted echa brujería, escuchen bien, es muy fácil, echa brujería, ¿sabían? Incluso en YouTube, usted coloca ahí, ¿cómo echa brujería? Oye, en YouTube también, ya explican todos los pasos, a hacer brujería, para matar a alguien con brujería, para separar al esposo, te lo explican todo, o buscan a alguien a la gente, con fotos de Facebook, con fotos de Internet, con el solo nombre, pero ustedes lo hacen, a la mujer así de estéril, al hombre así de estéril, que no tenga relación sexual, o sea, muchas cosas, lo que quieran hacer, lo hacen, entonces, yo voy a explicar, algo sencillo, a un cristiano, un cristiano, no le puede caer brujería, ni maldición, escúcheme bien, viene alguien, le hace brujería, con el pelo de usted, más con el nombre, arriba del nombre de usted, y le hacen brujería, ven y le enviaría el demonio a usted, como usted es cristiano, yo a usted la ampara, yo la ampara, el demonio no puede entrar, porque usted está bajo bendición, entonces, ese tema lo tengo yo para, para tres, cuatro, yo doy seminarios, eso duro bastante, pero, si, de rápido, voy a explicar a ustedes, como no, yo sé que, no sé si vaya a volver aquí, nuevo, otro día, pero quiero, ese demonio, te se lo envían, pero Dios lo protege, el demonio no se va a quedar, se va a quedar, pero el demonio se queda dando vueltas al lado de usted, buscando, ya fue enviado, como yo estaba bajo bendición, el demonio no puede entrar, si usted está en el mundo, pues, de una, entró enseguida, y de acá, lo que quieran, se te acaba, como yo digo, yo he visto gente que ha quedado ciega, he visto gente que le ha acabado los negocios, de todo, gente que ha quedado el coro loco, de todo, brujería, lo que quieran, tomar el pelo, brujería, lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran, y, todo el demonio, está el demonio dando vueltas, apenas que usted, peque, puede ir del año, un simple enojo, y no pido perdón de rapidez, ya está en una brujería, pss, dentro de usted, ya usted quedó enrugada, sencillo, entonces, a un cristiano, no le puede entrar a una brujería, pero si peca, sí, y ellos hacen eso, a pastores, a líderes, le envían brujería, los brujos se reúnen, tengo testimonios en internet, muchos testimonios de eso, se reúnen, está ganando almas, ellos no le conviene, satanistas no le conviene, se reúnen, le hacen brujería, y le envían demonios, lo que escuchan a los brujerías, son los demonios, demonios, están dando vuelta, usted es un chismoso, dentro del demonio de brujería, de brujería, así que, eso, para que tengan dependencia, aquí yo aquí tengo la hoja, el patrón de Andréga, también habla de eso, ya saben, si necesita más administración, alguien, alguien más, sí, me puede, miren aquí, lo puedo militar aquí, como una especie de extra, ok, eso es extra, esto no está metido, en el plan de ahora, pero una extra, lo puedo militar aquí a ustedes, hacer una oración, antiga para, para el san sábio, oremos, Jesucristo, mi rey, gracias a Dios, porque, ha permitido, Señor, que colocamos la verdad, que la que no hace libre, Dios, Señor, a veces, Señor, comentemos tantas cosas, que te ofendemos, Señor, y te podemos hacer, te hacemos bien triste, y tú quieres, y nosotros, debes decirme, hacer a ti feliz, siempre que te contento, contento con nosotros, Señor, que no lo cagamos, perdón a nuestro pecado, Señor, yo te conmigo, eso la bendigo, Dios, y, yo sé que, esta palabra de Dios, que nunca vuelva a ser, porque es tuya, vas un experto, Dios, transformador, levanta, Señor, líder aquí, fiel, Señor, a ti, celoso de ti, Señor, al pastor, Señor, sigan la inmunción, la desalubrigación, que tu gracia, Dios, que tu gracia, mis hijos, sobre él, porque tú has colocado, que en ti, iglesia, se lo has colocado como cabeza, yo lo bendigo en tu nombre, Jesucristo, y toda su generación futura, Jesús, yo lo bendigo, lo que es tuyo, Jesús, también a los líderes, Señor, también bendiza aquella congregación, que yo lo tengo, que no están un poquito, como que no, si, no Dios, bendizo Dios, daré convencimiento a ellos, Señor, que todo esto que hemos hablado aquí, es parte tuya, Dios, y porque tú nos amas, y creer que todos cuidamos, todos cuidamos, Señor, en completarnos, oregándonos uno con nosotros, ayudándonos, Señor, y haciendo la obra tuya, Dios, que mucha gente, Señor, pueda llegar a la iglesia, Dios, porque vean que hay amor, y entre los hermanos, hay comprensión, hay comunicación, hay una verdadera hermandad, como somos realmente hermanos, el Espíritu y Jesucristo, gracias a Jesucristo, mi reino, yo estoy con el caso, la bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Dios, Señor, gracias a Jesús, amén, y amén, un aplauso, entre hermanos, y amén, gracias a Jesús, esta meditación, ya saben, que pueden, que le puedo dar ya,